Música ¿Qué onda todos? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana Y esta vez les traje un segundo menú vegano para la semana Porque vi que les gustó el primer menú, entonces decidí hacer uno más Pónganme en los comentarios si quieren que siga haciendo estos menús para que pongan manos a la obra Y bueno, aquí les tengo una propuesta nueva, distinta Recuerden que esto es una base, son ideas para que ustedes puedan complementar, cambiar, quitar, poner, jugar con el menú Y hacerlo totalmente a su gusto y preferencia Todas las recetas duran aproximadamente en el refri de 4 hasta 6 días Es muy difícil que se echen a perder porque todos son vegetales, no hay productos animales Entonces eso ayuda bastante Con las ensaladas me han preguntado mucho Mi tip es que hay que sacudir muy muy bien la lechuga o los vegetales que vayas a poner en tus ensaladas Para que duren mucho más tiempo en el refri sin que se oxiden y queden frescas Entre menos húmedas estén tus ensaladas cuando las guardes en el refri van a durar más tiempo Y bueno, sin más espero que disfruten mucho este menú y vamos a verlo Aquí tengo en mi licuadora 2 tazas de dátiles sin semillita Y que remojé toda la noche con un poco de agua y vainilla Media taza de tahini No importa si no tienes tahini, puedes usar crema de cacahuate, de almendras o puedes omitirlo Le puse un poquito más de vainilla Y si se atora tu licuadora ponle un poquito más del agua de los dátiles Si no tienes dátiles, no te preocupes, puedes utilizar de 3 cuartos a una taza del endulzante líquido que prefieras Aquí tengo 4 tazas de avena en copos y 2 tercios de taza de nueces mixtas picadas Yo piqué almendras, tengo cacahuates naturales y nuecesitas Les puse un poco de canela y lo revolví todo muy bien Y ahora voy a juntar mis ingredientes líquidos con los secos Hasta que quede todo bien bien cubierto con este caramelo delicioso de dátil y tahini Ya que está todo bien mezclado, lo voy a poner en mi charola para hornear Mi tapetito de silicón no alcanzaba a cubrir toda la charola Y por eso cubrí las partes restantes con un poco de papel encerado para hornear Trata de cubrir toda la charola con la avena para que se hornee parejito Hornealo a 180 grados y cada 15 minutos revuélvelo un poquito para que no se te queme ninguna parte Aquí una cuestión con la granola La verdad es que se me pasó un poquito de morenaza, quedó un poquito más tostada de lo que yo buscaba Lo que pasó fue que cuando vi que ya quedó muy bien doradita, apagué el horno y la dejé adentro del horno Olvidé sacarla, iba a dejarla como 5 minutos para que tuviera su último crunch y la iba a sacar Pero se me olvidó y la dejé como 20 minutos y cuando abrí el horno y vi que estaba toda negrita Dije, ya se ve que quemó la granola Pensé que iba a tener que volver a hacerla, pero dejé que se enfriara muy bien, la probé y quedó muy rica Así que yo la dejé así, morenaza, pero tú no tienes que dejarla tanto tiempo Una vez que ya esté bastante doradita, como amarillita, apaga el horno, sácala y deja que se enfríe completamente para que quede súper crujiente Al final le puse un poquito de coco rallado, puedes ponerle pasitas, arándanos, la fruta deshidratada que tú quieras Yo la dejé así, pero esta la puedes hacer totalmente a tu gusto Y esta fue mi propuesta de desayuno para acompañar con fruta picada, un poquito de leche vegetal, lo que se te antoje Y aquí tengo media col mediana picada Una jícama chiquita picada en cubos Una zanahoria y un betabel rallados Una taza de cilantro picado y media taza de cebollín picado Puedes utilizar la cebolla que prefieras Lo revolví todo muy bien Y para el aderezo, aquí tengo media taza de semillitas de ajonjolí que dejé remojando una noche anterior y que ya enjuagué muy muy bien Y las voy a poner en mi licuadora Con el jugo de medio limón Una cucharada de salsa de soya Una cucharada de miel de piloncillo o el endulzante de tu preferencia Media cucharadita de polvo de ajo Y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo Le puse un poquito de agua para que la licuadora pueda trabajar bien Si sientes que le hace falta un poquito de agua, agrégale más agua Y yo me ayudo con mi palita para que se vayan licuando con mucho cuidado sin tocar las aspas Para que la licuadora funcione fácilmente Y ahora voy a poner al fondo de mis frasquitos unas cucharadas del aderezo Y encima voy a poner la ensalada Cuando estés listo para comer la ensalada, exprimele el jugo de medio limón Y agita el frasquito muy bien para que toda la ensalada se cubra del aderezo O en lugar del limón puedes ponerle un chorrito de agua La ensalada me dura hasta 5 días en el refri Y este estofado quedó enorme Así que siéntete libre de reducir la cantidad de ingredientes Aquí tengo 2 cebollas que puse a zancochar con salsa de soya en mi olla ya caliente Tengo 4 zanahorias picadas 4 ramitas de apio picados Y estos vegetales van a darle un súper sabor al estofado Le puse un poco de albahaca seca Perejil deshidratado Y voy a revolver muy bien Ya que se zancocharon las verduras unos 5 minutos Agregue 2 ajos picados y voy a revolver Y aquí tengo aproximadamente 800 gramos de jitomate Y los puse picados porque me gusta que le dé textura al platillo Aunque podrías agregar los molidos si prefieres Voy a agregar 2 tazas de lentejas que dejé remojando una noche anterior Y que ya enjuagué muy bien Y lo voy a revolver todo Le agregué aproximadamente media taza de agua y unas hojitas de laurel Y después de unos 10 minutos ya empiezan a salir todos los jugos de los vegetales Y se está formando una especie de salsita deliciosa Pasaron otros 10 minutos más Y ya que el jitomate tomó este color más oscuro Agregue 2 tazas de pasta La pasta que utilicé se llama rotini Pero puedes utilizar la pasta que tú prefieras Voy a revolver muy bien para que la pasta quede bien cubierta Voy a tapar y dejar que se cocine todo por aproximadamente 15 a 20 minutos Y nuestro estofado ya quedó listo Y voy a utilizar 3 latas de garbanzos bien enjuagados O aproximadamente 4 tazas y media de garbanzos Voy a sazonar en partes Y aquí con una toalla estoy quitándoles un poco la humedad Para que se horneen más fácil Las especias son a tu gusto Les voy a poner cebolla en polvo Ajo en polvo Pimienta Un poquito de cúrcuma Y perejil Puedes utilizar fresco o deshidratado Lo voy a poner en mi charola para hornear sin aceite ni nada Y aquí tengo la otra parte de mis garbanzos Los sazoné en partes para que todas las especias cubrieran muy bien a los garbanzos Pero en total utilicé 3 latas o 4 tazas y media de garbanzos Los voy a hornear a 180 grados por aproximadamente 40 minutos O hasta que ya quedaron bien bien crocantes Y ahorita voy a morder uno para que escuchen como truena Quedaron deliciosos Y ahorita los voy a guardar en mis frasquitos Y les voy a poner las hierbitas secas que quedaron en el fondo de la charola Puedes guardarlas en el refri y te duran hasta 5 días Estos garbanzos horneados quedaron muy ricos y super crujientes Yo no les puse aceite porque no me gusta cocinar con aceite Pero tú puedes ponerle una o dos cucharadas de aceite vegetal si lo deseas Estos además de snack quedan muy bien como crutones para alguna sopa o crema Como la crema de zanahoria que les voy a presentar en este momento En mi olla bien caliente tengo una cebolla bien picada Que voy a sazonar también con un poquito de salsa de soya Lo voy a revolver muy bien para que la cebolla tome colorcito Después de unos 3 minutos le puse 2 ajos picados Para que se zancochen un poquito Si siento que se pega mucho al fondo pongo un poquito de agua Y después de otros 3 minutitos más Agregue 5 zanahorias medianas picadas Y una papa mediana picada Y voy a dejar que todo agarre color, aroma y sabor Y después de unos 5 minutitos voy a cubrir las verduras con agua hirviendo Y voy a dejar que todo se cocine muy bien Hasta que los vegetales ya estén bien suavecitos como estos Y listo Con este aparatillo de licuadora emergente La voy a licuar toda Hasta quedar un puré Puedes hacerlo en la licuadora Solo ten cuidado de licuarla poco a poco Encima de la crema le puse un poquito de queso de nuez de la India Que tenía por ahí guardado Pero puedes utilizar algún otro queso de origen vegetal que tengas O en el canal tengo una receta de queso feta de almendras Que está muy rico Lo puedes poner un poquito de crema vegana encima O comerlo así como está La verdad es que esta sopa me encantó Espero que les guste mucho Y eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado este menú Que estas ideas les sirva de inspiración Para que ustedes puedan crear sus menús propios O que utilicen esto como base Para poner, quitar o comerlo como ustedes gusten Ya depende de sus gustos y sus necesidades Y bueno, recuerden que todas las recetas escritas de este menú Y de todas las recetas que están en el canal Las pueden encontrar en mi blog www.vidavegana.mx Ahí están todas las recetas escritas Por si las quieren checar con más detenimiento O las quieren imprimir O las quieren anotar Y bueno, esto ha sido todo por hoy Dale like si te gustó este video Me ayuda mucho, mucho, mucho Suscríbanse si no lo han hecho En este canal tenemos muchas, muchas recetas Veganas, saludables, deliciosas Divertidas y muy fáciles de hacer Y recuerden darle click en la campanita De las notificaciones Si quieren que YouTube les avise Cada vez que yo suba un video nuevo Y bueno, nos vemos para el siguiente video Les mando muchos besos amorosos Abrazos pachones Buenas vibras Amor y paz a todos Y adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil